Música Tenemos entonces ya avanzado nuestro locro, miren lo que es esto Pierdo un poquitito ahí del vapor para que lo puedan ver, voy a apoyar la tapita acá Tiene la misma cantidad de líquido que le agregué, o sea, vieron, fue un chorrito ¿Qué pasó? Empezó a alargar bien el líquido, la carne, todos los cortes de carne El zapallo, bien como ya se va desarmando, la batata también Eso es lo que va a espesar nuestro guiso, nuestro locro Estamos en el momento justo para incorporarle ya el maíz blanco Y los porotos que teníamos, las alubias, que teníamos ya avanzando ahí atrás Habían empezado a cocinar un poquitito antes de que arranquemos el programa Lo que nosotros hicimos, me pongo así, mirá, así lo tomás Vamos a meterle el ingrediente principal de nuestro locro Y la idea es que quede en este bracerito Tiene buena temperatura, este caldero una vez que toma calor lo aguanta Tapadito Nada de sal todavía, nada de condimentos Revolvemos entonces, ya se está desarmando el zapallo Va tomando color nuestro locro La idea es que volvemos a tapar, no quiero perder calor La idea es que se siga cocinando despacito Y seguimos disfrutando del camping municipal Estamos en presencia de Julián, el subsecretario de Ambiente Es el responsable del camping Y bueno, de todo lo que tiene que ver con espacios verdes dentro de la localidad Sí, exactamente Bueno, acá tenemos las oficinas y de acá se distribuyen las tareas Y bueno, estamos todo el día trabajando acá La verdad que impresionante cómo está el camping Los fogones, se puede ver además el trabajo que se está realizando en el predio De al lado, el predio lindero que hay en el Cossu Y es lo que me gustaría que hables porque fue lo que estuvo dando vueltas en las redes sociales Es así como el boom, este nuevo oasis que se está generando en la Patagonia Sí, la verdad, bueno, trabajamos mucho hoy por hoy con las redes sociales Y tratamos de difundir lo que pasa acá, ¿no? Sí, se colocaron unas palmeras en un espacio diverso Unas, más de 30, o sea Tenemos 32 colocadas hasta el momento Pero ahí van alrededor de unas 55 más o menos La idea es terminar teniendo un boom Sí, que se va a completar la semana siguiente Lo que pasa que, bueno, están en viaje Y hay que hacer los movimientos de suelo correspondientes Y se va a terminar de colocarlas Es una especie que se llama Buti Ayatay Tuvimos una idea que salió de parte de José María Eso es lo que te iba a preguntar ¿Cómo nace esta idea de generar este oasis, este espacio verde Acá pegadito también al camping Aprovechando el lugar, hay una laguna, es un lugar hermoso? Sí, es un lugar que la gente usa mucho para caminar Para hacer actividad física Incluso con las temperaturas bajas de hoy por hoy Se puede apreciar la gente disfrutándolo Y bueno, José María Que tiene esas ideas locas que salen buenas a veces De decir, tenemos que, quiero colocar palmeras Investiguemos si hay algo que soporte Recordemosle a la gente que José María Es José María Carambia Que es el intendente de la localidad, ¿no? Para que todos también Exacto Cuando digamos, cuando digamos Ya escuché que dicen José María, Joséma Bueno, José María Carambia es el intendente de la localidad Exactamente Bueno, estuvimos con mi compañera Investigando, como te decía A ver qué especie podía resistir El tipo de suelo que tenemos Y las temperaturas, ¿no? Que son bajas en esta época Claro, porque la idea no es que ponerlo Estamos bien un verano Y a la primera helada, chau palmeras No, no, como cada tarea que hacemos Queremos y pensamos también en la logística Que corresponde después, ¿no? Tanto al regarlas o mantenerlas Por eso se estuvo buscando información de esto Y son palmeras que incluso son exportadas a España Y que tenemos unas características Medias similares en cuanto a las temperaturas Entonces me decías, esta idea media loca ¿Por qué palmeras? La primera pregunta que se me... Esto es una pregunta personal Y no quiero tampoco terminar incomodando Pero, ¿por qué palmeras? No sé, le gustan las palmeras Me gustaría que tengamos unas palmeras Aparte para crear algo distinto, ¿no? Que por ahí hay gente que ese tipo de plantas No las ha visto o no las ve Mucha gente sí Porque también hay mucha gente del norte acá Y las ha apreciado y otros no Y igual las vistas son lindas Eso no tiene tema de discusión No, obviamente Pero está bien Tiene la cantidad de árboles O sea, la arboleda que hay dentro del camping Es importante Está bien surtido Vas entrando Y el camino que te lleva el auto y demás Para llegar a tu fogón y todo Siempre es arboledas Y la verdad que buscar también Darle ese oasis Si uno cuando le dicen oasis Que es lo primero que le viene a la cabeza Es agua y palmeras Entonces, poder generar un espacio verde Distinto, sí Exacto Lo mismo estamos colocando césped también Que obviamente por ahí solo acá no sale Pero bueno, se compraron panes de césped Y se crearon distintos espacios verdes Nos tratamos, obviamente, la parte nuestra de ambiente Pero José María, el intendente para acá Pone mucho hincapié en los espacios verdes Porque la verdad es lindo disfrutarlo, ¿no? Siempre desde Ruta de Sabores Buscamos darle lugar de pantalla a este tipo de emprendimientos Porque si uno, si tu ciudad está linda Si tu localidad está linda Vos sentís orgullo del lugar Y eso es lo que te hace también Seguir acuñando ese sentido de pertenencia Entonces, trabajar sobre eso A nosotros nos gusta Cuando nos encontramos con alguien que trabaja sobre eso Está bueno mostrarlo Hemos recorrido la localidad Y vimos que están trabajando Se ven los paletes de baldosones Se está trabajando en las veredas Se está trabajando en el pavimento En ciertas calles Que si bien es un trabajo extenso Es grande Es a futuro No es un proyecto de un día para el otro Pero, nada Felicitarlos por todo este esfuerzo Por las ideas Sobre todo eso La idea Las ganas de generar Las ganas de hacer Las ganas de darle a la ciudad Siempre un poquito más Sí, como siempre decimos También de hacerlo en todo momento Que sea porque venga un evento o algo Sino hacer las cosas que perduren Y lo que vos decís De crear un sentido de pertenencia Realmente importante Nos ayuda a nosotros A que se mantenga La gente le va a gustar Si a la gente le gusta La gente lo va a cuidar Es ir educándolos A cuidar y querer lo tuyo Y eso está bueno Eso está bueno Porque el día que te toca caminar Con una criatura de la mano Podés ir mostrándole Cómo se generó Cómo se gestó todo esto Y está bueno que ya después De grande Yo digo ella Porque yo tengo una hija Entonces Ella después de grande Pueda también Pasárselo Y decirle yo Cuando era chiquitita Esto se empezó a generar Eso es sentido de pertenencia Eso está bueno Eso es lo que nos gusta Mostrar en Ruta de Sabores Está bien Bueno Brindar Esto es un Simbólico Sí Simbólico Yo no lo hago Es simbólico Gracias Brindar Y felicitarlos Y brindar por su trabajo Que continúe Como me decís vos Que no sea por recibirnos Solamente a nosotros Que han plantado 30 palmeras Se sentían importantes Realmente Felicitarlos Felicitarlos por la gestión Que están haciendo Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Por recibirnos Dale Gracias Vamos a seguir cocinando Despacito No se olviden de ir revolviendo Ese locro Que no se les agarre Al fondo de la olla Tiene muchas azúcares El zapallo Así que Lo vamos revolviendo Lo llevamos a fuego bajo Hay que tenerle paciencia Al locro Acuérdense Yo les dije acá Que tenía Entre nuestros ingredientes Chorizo colorado Sobre el final No quiero que se me desarme Si no se me va a perder También Quiero encontrarme Con esos tropiezos De chorizo colorado Vamos a recorrer Vamos a mostrarle Imágenes De lo que Este nuevo oasis Que se está generando Acá en las heras En la Patagonia Volvemos Preparo la salsita Para el locro Y lo disfrutamos juntos ¡Chau! 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 ¡Chau!